El gobierno flexibilizó este viernes el horario del toque de queda a nivel nacional según el decreto 37-21 que otorga una gracia de 3 horas todos los días para el libre tránsito. De acuerdo a medida que tendrá vigencia desde este miércoles 27 de enero hasta el 28 de febrero, el toque de queda de lunes a viernes será a las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, mientras que los sábados y los domingos el toque de queda inicia a las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Artículo 5. Gracia de libre circulación. Se dispone una gracia de libre circulación de 3 horas adicionales todos los días con el único propósito de que las personas puedan dirigirse a sus respectivas residencias. En consecuencia, habrá libre tránsito de lunes a viernes hasta las 10 de la noche y los sábados y los domingos hasta las 8 de la noche. Se instruye a las entidades públicas que prestan servicios de transporte público, tales como la OPRED y la OMSA, a ofrecer sus servicios durante el horario de la gracia de libre circulación. El encargado de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional en la localidad de Verón, Punta Cana, provincia de La Altagracia, Fran Teófilo Valenzuela, informó este jueves que hay dos personas detenidas para investigación sobre el caso de la italiana que fue encontrada sin vida dentro de un refrigerador en la zona de Bávaro. El coronel Valenzuela explicó que los apresados son también italianos, mientras que hay un dominicano al que buscan por su presunta participación en el hecho. El presidente Luis Sabinader pidió este jueves a Dios y a la Virgen de la Altagracia que le dé la sabiduría y la fuerza que este país necesita para seguir buscando el camino, continuar hacia adelante y así superar la pandemia de la COVID-19 y las demás situaciones que se puedan presentar en la nación. Hoy, y según la prensa también, es la primera vez en 50 años desde la construcción de la basílica, pues no hay actividad de salud. Eso les dice en la situación tan especial en que se encuentra el país. Del mismo modo, el jefe de Estado sugirió a los dominicanos protegerse del virus y cuidar sobre todo a los adultos mayores para que no se vean afectados por esta enfermedad debido a que son los más vulnerables. El Ministerio de Salud Pública reportó este viernes 14 defunciones por coronavirus y 1,473 nuevos casos de 7,532 muestras. Según el Boletín Epidemiológico número 309, el total de fallecidos aumentó a 2,496. Dijo que la tasa de positividad diaria es de 19,56%. Desde el inicio de la pandemia hasta el 22 de enero, se han registrado 201,145 casos de coronavirus, de los que 52,158 permanecen activos. Además, 146,491 pacientes figuran en la lista de recuperados. De los 1,473 nuevos casos positivos, 331 fueron notificados en Santiago, 294 en el Distrito Nacional, 234 en Santo Domingo, demarcación que encabeza la lista de más contagiados a nivel nacional. ¡Gracias!